El tramo Con particular emoción recordamos hoy a la Madre Teresa, una gran servidora de los pobres, de la Iglesia y de todo el mundo. Su vida es un testimonio de la dignidad y del privilegio del servicio humilde. No sólo eligió ser la última, sino también la servidora de los últimos. Como verdadera Madre de los pobres, se inclinó hacia todos los que sufrían diversas formas de pobreza. Su grandeza reside en su habilidad para dar sin tener en cuenta el costo, dar hasta que duela. Su vida fue un amor radical y una proclamación audaz del Evangelio. El que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Estas palabras de Jesús a sus discípulos indican cuál es el camino que conduce a la grandeza evangélica. Es el camino que Cristo mismo recorrió hasta la cruz, un itinerario de amor y de servicio que invierte toda lógica humana, ser siervo de todos. Por esta lógica se dejó guiar la Madre Teresa de Calcuta, fundadora de los misioneros y de las misioneras de la caridad. Durante su beatificación, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Madre Teresa como ícono del buen samaritano, que iba por doquier para servir a Cristo en los más pobres de entre los pobres. Con el testimonio de su vida, Madre Teresa recuerda a todos que la misión evangelizadora de la Iglesia pasa a través de la caridad, alimentada con la oración y la escucha de la Palabra de Dios. Contemplación y acción, evangelización y promoción humana, Madre Teresa proclama el Evangelio con su vida totalmente entregada a los pobres, pero al mismo tiempo envuelta en la oración. Así, en la entrega total de sí misma a Dios y al prójimo, encontró su mayor realización. Buscó ser un signo del amor, de la presencia y de la compasión de Dios, y así recordar a todos el valor y la dignidad de cada hijo de Dios creado para amar y ser amado. Recordemos hoy a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Acojamos su mensaje y sigamos su ejemplo, y recemos como ella lo hacía. Señor, que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos, y que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!